La persona me gustó, ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver, es una empresa muy ordenada, nada más ahora quiero acabar de revisar, es muy abierto, a ver, te comento cómo está esto, yo te di que sacaron las fotos aéreas de Google Web, ya de esas que te metes y puedes ver con fecha anterior para que no nos agarren en curva mañana. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, no hay nada, 16, 19, ya nos apareció la casa, aquí, eso es lo que yo quiero matar, yo pedí un avalúo comercial, hablé con el perito y le dije, saca lo más alto que puedas poner, ese es el avalúo que él me saca. 10, 490. 10, el más alto que él, ese es el más alto, que es lo que a mí se me ocurrió, ahorita vemos números, le dije, a ver, tengo una idea, yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013, yo en tu empresa en 2014, yo le digo, a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años, yo te lo voy a prestar, lo que tú le hagas es tu pedo, si tú estacionamiento público, kinder, es lo que vas a hacer con ellos, es lo que se me ocurrió hacer, porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial, entonces decimos, no, yo te puse terreno porque yo aquí hay un terreno, y ahora, no se va, ya se le acabó el contrato, ¿y qué crees, papá? ¿Y con todo lo que hay adentro y todo? No, lo que hay adentro, es que lo que hay adentro no vale la pena, ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco. Bueno, por eso, dile al final del día, yo necesito que me dé, que me dé 12, mínimo, ¿no?, para poder pagar por lo menos... Sí, traemos buenos espacios y necesito, y necesito dejar mi dedo para el tema de que Cris se sienta tranquila. Sí, a ver. Porque necesitamos pedir, pedir dinero. Sí, a ver. Ahora, lo único que necesito es, mano, que deposite 12, en 12 millones de saldo de operación y a la vera. Está bien, güey. Sí, sí. Ya que me hagan las... Me gustó, me gustó la persona también. Comentario. Pues aquí... Primero, el primer paso, hay que escoger una empresa que se dedica a eso, y le gustó la empresa, la escogió muy bien su abogado Sertuche, su contador Sertuche, y a Lito no le pareció mal, son unos expertazos para hacerte todo el procedimiento de lavado de dinero, no es tan fácil, hay que tener una expertise, ¿no? Y sobre todo para que no queden rastros, según escuchamos, en la cuestión de las declaraciones, que él se ha jactado de ser el más transparente, pero que esto lo evidencia como lo que es, un corrupto contumaz, que va de impuestos, que va de las propias leyes de las contralorías. Él le pone los avalúos. Y además nos deja, pues recordemos, el terrenito de Champotón que la mamá compró en centavos. Porque creo que en la segunda parte viene lo de Champotón. Sí, de lo de Champotón, pero en este lo que queda muy claro es que por eso él se jacta de decir de que no le pueden demostrar nada en la cuestión de las finanzas de Campeche, porque toda su reingeniería financiera, toda su segunda contabilidad, su doble contabilidad, sus tranzas, por decirlo así llanamente, pues se las hacían otros y obviamente evadiendo ellos mismos la cuestión de impuestos y perdían. Y ahí tenemos… Pero y tiene sus prestanombres, fíjate. Sí. Tiene los prestanombres… Vamos a repetir porque creo que se nos perdió un minuto la señal del video y para que se entienda bien de lo que estamos abordando. Hay quien no le gusta ver la película repetida, ni modos, aguanten, mi amor. Me gustó el despacho. Bien, son serios. Realmente, la persona me gustó. Sí, ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver, es una empresa muy ordenada. Ah, sí me gustó. Nada más ahora quiero acabar de revisar. Él muy abierto, digo chingazo, ¿no? Revisa lo que sea. Está bien. No, no, no. A ver, te comento cómo está esto. Ok. Yo te di que sacaron las fotos aéreas de Google Web, ya de esas que te metes y puedes ver con fecha anterior para que no nos agarren en curva mañana. Bien. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, es esto. Sí, sí, sí. No hay nada. Sí, sí, sí. 16 y 19. Ya nos apareció la casa. Aquí. Aquí. Eso es lo que yo quiero matar. Yo pedí un avalúo comercial. Hablé con el perito y le dije, saca lo más alto que puedas. A ver. Ese es el avalúo que él me saca. 10, 490. 10, el más alto que... Ese es el más alto. ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió? Bueno, ahorita tenemos números. Le dije, a ver, tengo una idea. Yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013. Yo en tu empresa en 2014, yo le digo, a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estás haciendo un ambiente público, kinder, eso es lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer. Porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no, güey, yo te puse terreno porque yo aquí hay un terreno. Y ahora, pues ahora, ya se le acabó el contrato. ¿Y qué crees, papá? Me pagas. Ok. ¿Y con todo lo que hay adentro y todo? No, lo que hay adentro... Es que lo que hay adentro no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco. Bueno, por eso, dile al final del día, yo necesito que me dé 12. Es mi nuevo, ¿no? Para poder pagar por lo menos... Sí, traemos buenos pasos y necesito dejar de un dedo para el tema de que Cris se sienta tranquila. Sí, a ver. Porque necesitamos pide y pide dinero. Sí, a ver. Tuyo, pero... Ahora, lo único que necesito es, van a que deposite 12, en 12 millones haz la operación y a la vera. Está bien, güey. Sí. Ya que me haga la transferencia... Ya le decimos que me lo chingué, o sea que te lo chingaste. Sí, a ver, que me haga la transferencia 12 y con esos 12 le voy a pagar el terreno a Salazar el panqué. Claro, ya se... Carta 3 para tener ese, que ese es mío, y voy a pagar el edificio de Tomás. Ok. Y ese edificio ya lo ponemos en renta. Van a quedar dos, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá. Sí, a ver, ¿a ellos también? No, 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 no. Es que ellos, yo les doy el dinero. Yo sé, yo sé que me piden eso. Entonces, yo les voy al dinero. Y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague, este... ¿cómo se llama? Eduardo Macay. Ok. Él me la va a pagar. Entonces, hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo, el de Roca. Sí. Ya lo tengo. Ese cuando ya lo pagamos. Ese nos salió en 12.500. Yo creo que ese lo podemos subir. Sí. 12.500 porque no consideramos los terrenos. Por eso, ¿cómo no en 15? Yo creo que sí, sí podría aguantar unos 15. Por eso, esa ya me lo pones 15, ya preparar todo, y esa me la van a pagar, y mi mamá me lo pasa a mi cuenta. Ok. Te comento de ese, vamos a pagar impuestos. Sí, sí, sí. Va a estar llevando, pero vamos a pagar impuestos. ¿Cuánto pagas de impuesto ahí? Pues mira, el tema es que lo compramos muy barato. Y es terreno. Bueno, ¿cómo cuánto se paga? ¿De la misma cuenta se paga? De la misma cuenta. Entra el dinero y nosotros pagamos. ¿Cómo cuánto es impuesto? Bueno, lo requiere el notario. No quiero decir una contraria. ¿Cómo cuánto? Yo creo que con unos millones y medio. ¿De pesos? Sí. Puta, entonces ponle 12, 13, cabrón, para que quede 11, cabrón. Dale verga, ya no. Ahorita no va a haber pedo con eso ya. Yo ya voy a ir a la cámara, ya voy a estar en la cámara, ya vamos a ver. Vas a ver cómo van a salir cosas ahora que yo esté en la cámara. No, 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 no. Me queda claro. ¿Me gustó esta empresa? Me gustó. Me gustó la persona también. No nos hayan cortado. Pues ahí intentaron quitarnos la señal, pero bueno, aquí estamos cumpliendo con lo que se había prometido. Ya estamos al aire. Y bueno, aquí nos refleja el Alejandro Moreno de la doble contabilidad, de los fraudes calculados, de la evasión al fisco, de la evasión a las declaraciones patrimoniales que él tanto se jacta de ser el transparente, pero que en los hechos pues dejaba muy en claro que cuando dio a conocer su 3 de 3 en el 2015, pues todo estaba maquillado, truqueado, precisamente para pues lavar completamente el dinero. Pero se habla ahí de arquitectos que se encargaron de hacer las maquetas y luego de desviar los recursos y entonces pues los evidencia como lo que son, una mafia institucionalizada. Pero fíjate, comete el mismo error que Lozoya. ¿Para qué diablos mete a su mamá? Entonces la mamá ahorita está involucrada también en este lavado de dinero, porque también es presta nombre y tiene que haberlo recibido a su cuenta y ella tiene que haber firmado el cheque para dárselo al hijo, sabiendo que de dónde le entró el dinero, porque además él habla, oye, entonces yo vendo el de mi mamá, o sea que no se lo regaló, no fue donativo como aparecía que había donado tres bienes a su mamá, no dona nada, lo único que está haciendo es un juego perverso donde haces este círculo para que el dinero ya cuando entra a tu cuenta ya quede todo lavadito, ya la mamá pues pierde un pedazo de la propiedad, involucra a otro que debe, pues ya no sé quiénes son sus amigos, porque les da una tratada, el señor Macari, ahora debe de ser investigado, es un señor muy rico que está en Quintana Roo, que tiene no sé cuántos hoteles y que también creo que pasan de una compañía a otra compañía, tienen ahí lo suyo. Él era el proveedor de las tarjetas de crédito de Christie, según escuchamos ahí, o quiere decir que aún en las tarjetas, pues cada que se molestaba la señora, se iba a Houston, daba tarjetazos, Macari pagaba y luego entraba a la transferencia para que maquillara, lavara todo ese dinero, evadían impuesto, indudablemente que evadían impuesto. Macari lo tiene en su tarjeta. Macari prestaba la tarjeta para que la señora no se molestase cada que echaba su caneta al aire. Macari prestaba la tarjeta. Macari prestaba la tarjeta. Macari prestaba la tarjeta. Macari prestaba la tarjeta. Macari prestaba la tarjeta.